Gracias, estamos de vuelta. Juan José, nos hablabas hace un rato de la crisis de Tabasco y nos decías que estás muy preocupado. Dos cosas. Hay tres proyectos del presidente que todos los que saben de la materia dicen que no sirven para nada. La economía está mal, la inversión huye. Estamos mal. ¿Esa es tu preocupación? Mira, Ricardo, yo traté, te puedo decir que íntimamente, con gran profundidad, a políticos mexicanos. Yo quiero escribir sobre los 50 políticos mexicanos que yo traté. Posiblemente haya tres que los traté desde la juventud. Arturo Núñez, Garaco Ramírez y Andrés Manuel. ¿Qué pasa cuando la gente llega al poder? ¿Qué sucede, caray? Yo la verdad, y se lo diría yo a Andrés Manuel, como tabasqueño, como amigo que dimos la batalla en la misma trinchera, por favor que recapacite, que recapacite. No es posible las decisiones que está tomando. Para mí en Tabasco estoy en conflictos hasta con mi familia. Porque en Tabasco ser crítico de Andrés Manuel es... Y yo tengo un comentario que me permite la XBT todos los lunes, y soy crítico y estoy señalándolo. Ahorita, por ejemplo, oponerse a la refinería es atentar contra la economía de Tabasco, es atentar contra su futuro, es ser un traidor. Pero también soy partidario de la reforma energética, no de ahora. Y sé que una refinería es un pésimo negocio. Es meter dinero bueno al malo. O sea, estoy convencido de eso. Lo que debe hacerse es profundizar en la reforma energética y abrir la inversión privada, que traiga tecnología, que traiga recursos económicos, que se aproveche la reforma que ya se hizo y que yo apoyé desde Cedillo, y que debió haberse aprobado desde Cedillo, porque las dos paraestatales, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, son un fracaso. Pero desde el origen. Hay el testimonio de Jesús Silva Gerso, que yo lo puse en un artículo en el 40, cuando va y le dice a Lázaro Cárdenas, esto es un fracaso. Hay que declarar una crisis para poder nivelar la situación económica. Y ya Silva Gerso señalaba a los sindicatos, lidercillos les llama. Entonces, esa es la salida. Hace 60 años de eso. No, más. Casi 80. Casi 80. Casi 80 años. Desde el principio. La producción que obtuvieron las empresas en 1921 fueron más de 200 millones de barriles. Se vino a alcanzar hasta el 73, cuando se descubrió reforma, sitio grande. Cantarell. No, Cantarell fue hasta el 80 y pico. Eso fue, ahí fue donde surgió, que se prolonga hacia el Samaria y hacia el mar. Ahí fue donde Chiapas y Tabasco empezó a exportarse. Vino la caída del precio, y ahí es donde fue un error, porque tampoco la crisis que se provocó en el 82, 81, 81, no fue por la caída del precio. Fue la decisión de José Andrés Oteiza de cancelar. Cancelar, claro. Eso lo relata muy bien Jorge Díaz Serrano. Porque lo que perdimos fue mercado. De un millón 500 mil que se exportaba, bajamos a 300 mil barriles. Yo soy partidario de la reforma, y que venga es lo único que puede salvar a Tabasco y a Chiapas. La refinería no va a funcionar. Es más, yo dudo que se termine. A ver, dime, yo también dudo que se... Bueno, yo dudo que se empiece incluso. Pero dime una cosa. Hace unas semanas, aquí donde estás sentado, estuvo sentado otro amigo de Andrés Manuel, y nos dijo que Andrés ya no escucha. Nunca he escuchado. Peor que Andrés. No, mira, ahí yo... La amistad se suspendió por una discusión, porque yo le reclamé de la forma en que se expresaba de los panistas, que éramos hipócritas y farsantes, cuando se suponía que lo íbamos a postular a la gobernatura, que él se inclinó por venirse a la Ciudad de México. Y cuando yo le reclamé, la discusión se puso tensa, y me dijo, no, mira, yo te tengo afecto. No, a mí no me tengas afecto, a mí respétame. Y ahí estaba Héctor Arguello. Héctor Arguello fue compadre de Andrés Manuel, y fue gran amigo de él. Y me dijo Héctor Arguello al salir, a los cinco minutos se fue Andrés Manuel, y me dijo, nadie le hable así a mi compadre. Esto se acabó. Y así fue. Te relato una anécdota. Rafael López Cruz, que me disculpe si lo relato esto, en el 97 era presidente del PRD. En el 97 Andrés Manuel pierde, el PRD pierde todo, Roberto Madras se los barre. El PRD había ganado cuatro municipios en el 88, con Andrés Manuel como candidato. Perdón, en el 94, con Andrés Manuel como candidato, cuando contendimos, cuando yo contendí también. En el 97, al ganar todo, Rafael López Cruz estaba llorando de que había perdido todo. Y le dijo a Andrés Manuel, ¿de qué lloras? Oye, perdimos todo. Y le digo a Andrés Manuel, qué bueno. Oye, Andrés Manuel, ¿cómo? Porque así no van a ver cómo gobernamos y tenemos posibilidad de ganar en el 2000. Ahí te la dejo. No, bueno. ¿Qué va a hacer el Partido Acción Nacional? Mira, Ricardo, yo apelaría más a la base, apelaría más a que en cada estado hubiera un movimiento, ahora está surgiendo esto de Gustavo de Hoyos, para postular no tan solo candidato competitivo. ¿Gustavo de Hoyos es el nuevo Cloutier? Puede ser el nuevo Vicente Fox. Yo no lo he tratado. No lo conozco personalmente. Pero yo sí creo que lo ideal es un candidato independiente. No veo en las filas del PAN un candidato competitivo ni que concite a la ciudadanía. Yo creo que requerimos de otro Vicente Fox, de otro Manuel Cloutier, con su atractivo especial. Te digo, no he tratado a Gustavo de Hoyos, no me gustan mucho sus discursos. Lo veo acartonado, lo veo muy economicista, pero me parece que ya surgió alguien. Yo eso ya lo estaba yo esperando, que alguien iba a surgir, porque los vacíos ni en la naturaleza ni en la política. Entonces yo sí creo que pudiéramos hablar de una gran alianza hacia el 21, con un candidato independiente, con varios partidos políticos, con un solo propósito, que Morena no tenga mayoría en el 21. Porque yo creo que hay dos elecciones, mi querido Ricardo, que yo confío en que tengamos vida y me permitas aquí venirles a platicar, que yo las llamaría las madres de todas las campañas. La de noviembre del año próximo, entre Trump y el que salga del Partido Demócrata, que si llegara a ganar Trump sería algo espantoso. Y la del 21 en México, que si llega a ganar Morena la mayoría y tiene a Andrés Manuel la mayoría en la Cámara de Diputados, vamos a vivir tiempos sumamente difíciles, en la que desafortunadamente se desprestigia la democracia y entonces los peligros del retorno a las peores, que no es el PRIismo viejo, porque para mí el PRIismo viejo sí tuvo grandes aciertos. No es el mismo PRIismo viejo que el gobierno de Peña Nieto. Yo ahí distingo. Sí, sí, sí. Y entonces sí vería yo un enorme riesgo de grave descomposición social. ¿Tú ves la posibilidad, Juan José Rodríguez Prats, de una unificación de todos contra Andrés? Sí. No es que la vea, la deseo, la anhelo. No sé si se vaya a dar. Pugnaré por ella. Por eso me fui a Puebla a apoyar a este hombre magnífico, Enrique Cárdenas Sánchez, que dio una gran pelea. ¿Y ahí qué sucedió? El candidato del PRI evitó el triunfo de Enrique Cárdenas. Porque cuando Miguel Ángel Barbosa decía que iba a ganar 3 a 1, no. Ganó por 11 puntos. Que es menos de lo que obtuvo el del PRI. O sea, que si el PRI hubiera tenido cierta visión y decir vamos a evitar que Morena gane, lo hubiéramos logrado. Entonces... Ese fue el ejemplo, precisamente. No se consigue esa alianza. No se consigue. Y desde luego Andrés Manuel también va a evitar esa posible alianza. No dudes que haya PRIistas que también ante una debacle como estamos viendo que se viene en el PRI, pues también brinquen a Morena. Y Morena tiene las puertas abiertas para todo, ¿eh? Porque ahí entra todo. ¿Tú no te vas a Morena? De Dios mío. Por Dios. Y ya lo dije desde el principio. ¿Cómo vas a hacer esa pregunta, Ricardo? Es para que no se le olvide a la gente. Hombre, tanto... Ya de viejo duele mucho. Querido amigo, gracias. Se nos terminó el tiempo. ¿Qué le pareció? Una estupenda conversación. No se vaya. Tenemos más.